Ah, ¿quién es? ¡Avisa, güey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Me comunica, por favor, con Eliazar García? De Roberto Sosa. Roberto Sosa, por favor, con Eliazar García. Hablamos del ejido aquí, cerca de Huasca, de Hidalgo. Gracias. Eh, licenciada. Oh, me va a reconocer. Buenos días. Buenos días. El señor Eliazar García. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Roberto Sosa. Mire, perdone la disculpa, estamos hablando ahorita de aquí, de Huasca, de Ocampo. Yo lo que quiero asegurarme con usted, estamos conscientes de... Roberto Sosa, de acá, de Huasca, de Ocampo. Perdón, perdón, lo que pasa que no está llegando el agua suficiente, nosotros votamos por el candidato anterior, nos prometió el agua suficiente y ya van cuatro reces que se me mueren, dos vacas y cuatro chichimocos. Le voy a pedir que por favor arregle la cosa del agua y no ande prometiendo lo que no va a cumplir. ¿De dónde hablas, Roberto? A ver, de Huasca, de Ocampo, ¿qué estás dordo usted o qué? ¿Usted es el candidato? ¿Estás muy lejos o qué? A ver, usted habla de Eliazar García. Eliazar García, pero no te entiendo, Roberto. ¡Venga para acá! Miren, estamos un grupo de personas, estamos casi todo el pueblo reunido de Huasca. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Don Eliazar... ¡Queremos agua! Sí, lo único que queremos es agua. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ey, tú, Eliazar, no nos vas a atrasar! Lo único... Oye, Roberto... Dígame. Con todo gusto, digo, soy el candidato por la coalición Junts por Hidalgo, con muchísimo gusto... ¡Ey, candidato! ¡No te hagas pato! ¡Ey, candidato! ¡No te hagas pato! Dígame, ahora sí, pero es que hay mucha gente, está muy... está muy alborotado el cotorro, el catarro. ¡Queremos agua! ¡No me he bañado en tres días! ¡Hagamos, María! Espérame tantito. Dígame, Don Eliazar, dígame. Oye, pero está lloviendo, Roberto. Pues aprovechen tantito el agua. ¡Ya sé que está lloviendo! ¡Ya sé que está lloviendo! ¡Pues qué te estás creyendo! ¡Ya sé que está lloviendo! ¡Pues qué te estás creyendo! Le paso al delegado transnacional Facundo Urquidi Hurtado. Sí, le queremos decir lo siguiente. ¡Ese es el de la coalición! ¡Ándale un mamón! ¡El de la coalición! ¡Ándale un mamón! ¡Eleazar! ¡Ya nos colgó! ¡No, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eleazar! Ya me están cuenteando, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oye, estamos hablando del programa de radio! ¡Ya párate, estás al aire! ¿Quién habla? ¿En serio? ¡Facundo Tabar, Alagarra y Omar! ¡Bravo! ¡Y un como dos mil quinientos carnales más! ¡Y un saludo a todos por allá, a toda la chaviza que se preparen para el 3 de julio! ¡Ya luego, luego! ¡Luego lo va a hacer campaña, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mándale un mensaje aquí a la juventud, por favor, Eliazar, que lo esté escuchando! Pues, chavos, nada más decirles que Eliazar García es un chavo igual que ustedes, ya nos toca, es un cambio generacional, necesito que me ayuden a que participen. ¿Cuántos años tienes, Eliazar? ¡37 años! ¡No, 37! ¡Fue uno chavo que la agarra, imagínense! ¡No, cualquiera, no estaba tan difícil! ¡Puede ser hijo de la garra! Y nunca he estado en la polaca, entonces ayúdenme a demostrar que como chavos y ciudadanos sí podemos. ¿Cómo que nunca he estado en la polaca, entonces a qué se dedica o qué? ¡Es ciudadano! Nosotros somos ciudadanos, somos empresarios, siempre he estado de criticón, y por tratar de hacer las cosas mejor, y ahora, pues me invitaron, eso me pasa por Bocón, y ahora ya tengo que andar aquí entrándole, con mucho gusto, pero necesito de toda la chaviza, de todos los pachuqueños, para sacar este 3 de julio adelante este compromiso. ¡Oiga, candidato! ¡No se haga pato! ¡Oiga, candidato! Exacto, yo era de esos que gritaba, yo era de esos que gritaba, y por eso ando aquí. Eliazar, habla la licenciada Pamela Juanjo, como sabes, mi novio, Enrique... ¿Enrique qué? Enrique es Rock Granson, es mi novio, pero él sabe que tú y yo... ¿Qué tiene? No, ya le dije a Enrique que antes, en el bachiller, tú y yo hicimos el amor. ¡Ah! ¿Qué pasó, Pamela? ¿Qué pasó? No, 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 yo soy un marido todo bien portado. Pero no está escapado, Eliazar, no te hagas. Oye, Eliazar, pues disculpa por la broma, nomás este... Estábamos hablándole aquí a todos los candidatos, pero Gloria nos colgó... Pero Gloria nos colgó... No, ¿cómo va a faltar agua? Oye, pues te deseamos suerte, ¿eh? Pero, ¿sabe qué, Eliazar, aquí no falta agua? Lo que faltan son chelas. Ahí le las mandamos al ratito. Saludos allá a todos, por favor, muchas gracias. Y, bueno, que Eliazar García tiene un chavo con muchas ganas de que México sea mejor. Y yo sé que ustedes hacen lo propio desde su programa. ¡Órale, chido pero gacho! ¡Adiós! ¡Adiós, saludos, un abrazo a todos! Sirve que también le hicimos una broma, ¿no? Y además de... Oye, ¿y a quién del PRD? ¿A quién le va a lo vamos a ver? No hubo ahí una coalición, ¿no? Vamos ahí, vamos ahí, tenemos que ir a un corte comercial porque... Espérate, ¿alguien más se quiere lanzar de candidato? ¿A quién quiere que le hablemos a su abuela? ¡A que le caiga la pelota! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, me cayó a mí! ¡Chingón! ¡Ahí venimos, ya, paracianos! ¡En vivo! ¡Pachuca! Transmisión especial y aparatiana desde Pachuca. ¡Ahí venimos!